Mientras tanto, una delegación opositora encabezada por Julio Borges, el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, avanza en su gira por Europa para denunciar la crisis que se vive bajo el régimen de Nicolás Maduro. Junto a Freddy Guevara, vicepresidente del Parlamento, Borges sostuvo una reunión con el presidente francés, Emmanuel Macron, a quien expusieron la necesidad que tiene el país para la apertura de un canal humanitario. El mandatario francés, que en los últimos días calificó al régimen venezolano como una dictadura, expresó su intención de ayudar a los ciudadanos. Este encuentro fue la primera parada de un periplo, en el que también hablarán con los gobernantes de España, Alemania, Reino Unido e Italia, y en la que Guevara sustituye a Lilian Tintori luego de que se le prohibiera salir de Venezuela. Para el presidente fue verdaderamente impactante y nos preguntó una y otra vez cómo poder ayudar para salvar a Venezuela de esa crisis humanitaria que se vive. Y una de las cosas que nosotros queremos es que el gobierno de Maduro abra las puertas a esa ayuda humanitaria. Lo segundo que nos ha comunicado el presidente es el apoyo total a la Asamblea Nacional que nosotros representamos.